¿Tienes fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, para tu familia, con tus madres. No mienta, no se miente. Y no me trata de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando con... Acabo de decir, de tantos tíos acá. Que después de que me he ido, recién haber dicho elección sin humoral, es falso. ¿Tienes fecha para volver a Bolivia? No tengo. Pero me voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y al menos te vas a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Es decir, te vas a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentiras? Y defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha. No puedo entender. No estoy defendiendo a nadie. A usted lo que pasa es que no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que hagan preguntas concretas. No le gusta que le pregunten sobre la auditoría. El señor no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas. Preguntas que mucha gente se está planteando. Déjame responderte y pregunta después. Estoy preguntando y corta. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. Morales, ¿quiere responder algo más? No. Bueno. Solo, si hay algo que tiene que responderte, sea más educado y no sea mentiroso. No, no soy mentiroso. Acabo de ser tus compañeros de escucharlo. Entiendo, ¿no? Son testigos. Evo Morales, muchas gracias por esta entrevista. Con la versión. Deja hablar. ¿Pero cómo que no dejo hablar? Si yo le he dejado hablar. Otra vez, está hablando. Corta. Me están dictando desde Bolivia, me están dictando las preguntas a mí. Me manda mensajes. No, no, no. Mensajes están en modo avión. ¿Quiere que demuestre que está en modo avión? Igual, igual, igual te digo. Igual te digo. Igual te digo. Modo avión. Modo avión aquí. ¿Quiere que yo me... Se concluyó la entrevista, ¿no? Y me duele que usted me trate de mentiroso. No, nadie lo trató de mentiroso. Y te pido, por favor, que pase un dólar de la vación. ¿Cierto? ¿Me entienden? ¿La pasa o no? Modo avión. ¿Usted te pido? Modo avión. ¿Usted te pido? ¿La vamos a pasar si la vamos a publicar? Que nos pase la grabación. Todo. En bruto. Quiero ver la grabación.